Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy los vamos a llevar con nosotros a conocer el parque de Elizabeth Queens que está ubicado en Vancouver. Casualmente, justamente estamos grabando este vídeo y coincidió con el tema de que la reina falleció hace unos dos, tres días. Entonces, pues muchos de estos parques que están ubicados aquí en Canadá o casi todo Canadá, pues tienen como un, están influenciados bajo nombres de todo este tema de la reina, como que de Inglaterra. O sea, ahí como ustedes sabrán, pues como que sí hay ahí que el primer ministro como que siempre están ligados, o sea, no están gobernados bajo el tema de la reina Isabel, pero sí está influenciado en temas de que el parque en honor al príncipe no sé qué y que a la reina y que a este y así a varios familiares de la realeza. Sí, pues estamos ahorita en un sábado, estamos aquí localizados en Bournaby y el parque que les menciona Ana, el parque de Queens Elizabeth Park, está localizado en Vancouver. Recibimos esta noticia ahorita este sábado, bueno, estamos en sábado, recibimos la noticia de que la reina había fallecido hace unos dos días. Entonces coincidió justamente con el plan que teníamos de grabarles y compartirles cómo es este parque, ya que este parque es uno de los lugares más bonitos que pueden llegar a visitar aquí en el área de British Columbia, especialmente en Greater Vancouver. Entonces decidimos que hacerles un video para que ustedes puedan conocer qué podrían hacer un sábado, un domingo, un fin de semana, en familia, con amistades, directamente aquí en Greater Vancouver, en Queens Elizabeth Park. ¿Qué podríamos decir al respecto de este parque, corazón? Pues en su mayoría de los parques grandes, pues son parques como ya les mencionaba en otro video, son unos parques que están, la verdad, muy bien cuidados, muy bien diseñados artísticamente en el tema de la vista, flores, estructura, todo. La verdad, hay muchos parques que están muy bonitos, que son gratuitos y que pueden encontrar aquí. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, pues en la entrada es como una subidita. Este mismo parque, pues no solamente tiene flores, sino también un aviario, pero ahorita vamos para allá. Entonces, pueden ir subiendo, pueden llegar en un bus, en el carro o en transporte público, no hay como maneras de llegar ahí. Pero vas subiendo y entonces la sorpresa que te llevas cuando ya subiste, yo creo, unos cinco minutos. Sí. ¿Es qué? No, pues ahí te encuentras una vista muy bonita con respecto al jardín que está en la parte de abajo y del lado izquierdo, pues ves como un puente. Este puente, cuando las varias veces que hemos venido a visitarlo, mucha gente aprovecha para tomarse la foto y pues estar ahí con la selfie, con sus conocidos, con sus amistades, con sus familiares, para estar observando cómo se ve el parque, cómo se ve esta zona de jardín, que se ve bastante colorido. Lo vamos a ver un poquito más a detalle en la parte final del video, pero ahorita en esta escena donde estamos de este lado, se puede observar mucho ese verde, ese bien cuidar de la gente de aquí de Canadá y que es algo que nos deja muy gustosos en este lugar, ¿no, amor? Sí, 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 la verdad es que está muy padre. No recuerdo si ya les mostramos el de Queens Park, pero es algo similar. Tiene un área donde tú puedes llegar y tomarte una sesión de fotos, que por cierto nuestros amigos Carlos y Mariana nos obsequiaron una sesión en ese parque y la verdad está súper padre porque la vista que puedes encontrar como en el de Elizabeth Queens, como en el de Queens Park y en otros parques, la verdad están muy padres y son de postal y aprovechar el verano porque justamente en el verano es cuando más cuidados están estos parques por el tema de que mucha gente aprovecha para salir, hacer un picnic o acampar en cualquier otro lugar de bici o en algunos parques que se presta para pasar ahí días de verano. Sí, al principio a la gente se puede llegar a confundir porque los dos llevan Queen, ¿no? El parque es uno, es Queens Park, que queda ese en New Westminster y este al que fuimos que queda en Vancouver es el Queens Elizabeth Park y ambos están muy padres. Como dice Ana, es una postal que no la puedes creer estar ahí de este lado y una de las cosas que está más padre también aún es el tema de que ya cuando llegas aquí a Queens Elizabeth Park, te encuentras un mirador. Es algo maravilloso, ¿no? Sí, bueno, en lo personal, el mirador, a mí me gustó más justamente el mirador y no bajar porque sí hay que bajar para ver como que todo, pero desde arriba obviamente se tiene la vista artística de las figuras o de las formas que tratan de proyectar con las flores que tiene este jardín, pero la vista es muy bonita porque no solamente encuentras la vista de las flores y del puente y del laguito que hay ahí, sino que también tienes vista a la ciudad de Vancouver. Sí, este, son dos vistas diferentes. La primera es como que en la primera sección cuando entramos y en esta segunda que les describe Ana, es la vista completamente a la parte de Vancouver. Se ven más los edificios, se ven toda la zona donde está en Canada Place. Hay una zona de construcción bastante amplia que tienen como muchos, yo creo que ahí bajan los contenedores que se llevan en los diferentes como barcos marítimos. Sí, es como el puerto, el puerto donde llegan todas las embarcaciones de mercancía. Sí, y ese lugar cuando llegas y físicamente estás cerca de él, pues sí te quedas muy sorprendido porque son construcciones, son lugares, son como tal estructuras gigantescas, entonces te quedas con el tamaño y se ve muy impresionante. Y pues es algo que desde ahí es como una zona elevada, es una montaña y pues ahí puedes tener la oportunidad de poder visualizar a lo lejos la ciudad de Vancouver. Que cabe mencionar que hay diferentes como que edificios, como los tres edificios o las tres zonas vendría siendo aquí lo que es Vancouver, la zona de Metrotown y la zona de Lowhead, que desde lo lejos se pueden ver esas edificaciones como lo vemos aquí también en la zona de Vancouver. También en este mirador, ¿qué hay corazón al lado, cerca? Ajá, ya después de que pasaste el mirador del jardín, luego de la ciudad, enfrente hay un domo y ese domo está completamente habituado o ¿cómo se dice? Este pues tiene diferentes animales. Ajá, está adaptado, está adaptado como tipo selva tropical para tener ahí aves exóticas que en su mayoría pues son como guacamayas, este, sí, ¿no? Sí, varias aves exóticas. Varias aves que no tengo como el nombre fresco, pero está muy padre, ahí sí se paga, ¿recuerdas cuánto hay que pagar? Híjole, creo que pagamos algo así como 10, 15 dólares. Algo así, es por persona, quizás en total fueron como 15 dólares, pero es por persona y ahí tienes el acceso, te puedes quedar el tiempo que tú quieras, pero la verdad el calorcito que se siente ahí es como muy húmedo y pues, y aparte es muy pequeño, está muy apretado. Sí, y pues en este lugar no entramos, nos quedamos justamente, ya habíamos pedido la vez pasada, se los compartimos por Instagram, si no nos siguen aquí tenemos. Pronto nos gusta subir de repente algunas cositas con respecto aquí a Canadá, entonces si no nos siguen síganos. Y este, en esta zona pues estuvimos un poquito ahí caminando en la parte de afuera, porque posteriormente nos fuimos a la zona donde está una fuente. Muchos niños pues pueden estar ahí, ¿verdad amor? Y estar jugando. Sí, está muy padre porque todo, todo lo que les decimos es muy artístico, o sea, visualmente es como muy artístico. Bueno, esta zona de las fuentes está prohibido para que los niños, las mascotas o adultos entren a las fuentes, me imagino que por el tema de que no se vayan a descomponer o algo así, porque me imagino que tienes un solo, no sé cómo funciona en las fuentes. Es que no sé cuántas horas, pero ahí está muy padre porque puedes llegar, mientras tú das tu recorrido puedes encontrar que el puestito de las paletas de hielo o el de los helados, y te puedes comprar una paleta o un helado y puedes admirar ahí, relajarte, viendo cómo surge y baja el agua y todo este, y además es fresco, nos ocurrió en un día que estuvo aceptable la temperatura. Resultable la temperatura, no era tan soleado y pues ahí las familias con las que fuimos, los niños llevaron su pelota, entonces estaban ahí jugando bastante rico, un tema agradable. En temas como el calor, pues aquí no es tan intenso, pero sí de repente tener temperaturas de 10, 15 grados y de repente en el verano a 30, 31, pues sí de repente llega a impactar, así como sentimos bastante calor, entonces hay algunas personas que hacen la excepción y se meten a las fuentes, pero pues se refrescan y al estar como que rico ahí, después de tanto calor ahí refrescarte. Sí, es algo que mucha gente que no ha vivido aquí en Canadá de repente se pone, se pregunta, o sea, siempre está, hace mucho frío ahí en Canadá, la verdad es que no, o sea, aquí hay cuatro meses, especialmente que será como dos, tres meses, que son intensos de calor, entonces ese tiempo muchos canadienses lo aprovechan para poder salir, para poder estar a gusto y hacer sus eventos afuera en el parque, que es la carnita asada, que es de diferentes tipos de actividades que normalmente no se presta cuando es en invierno por el tema del frío, ¿verdad amor? Sí, bueno, no solo canadienses, todos los que vivimos aquí, aprovechamos, al principio cuando nosotros llegamos, sí nos impactó ver a gente así que estaba roja, 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 y se pasaba así muchísimo tiempo, o sea, había veces que nosotros llegábamos al lugar y ya estaba la persona ahí tirada en el paso con el sol y nos íbamos y seguían ahí, entonces yo decía, guau, ¿cómo puedo aguantar tanto tiempo? Y hasta se veían así súper rojos, rojos de la piel, pero ya que llevamos más tiempo aquí y que ya nos tocó vivir como los inviernos, que de repente sí son muy fríos, muy lluviosos, días muy cortos en cuanto a la luz del día, pues sí, es así como, se hace calor, pero no importa porque hay que aprovechar un poquito, que tenemos sol y que no está lloviendo, inclusive pues para hacer un convivio, una carneta asada, o simplemente salir y caminar. Voy a mover porque ya me está dando el sol en la cara. Y aquí tiene su otra amiguita, que se llama Valeria, con volteo. Ah, con compañeros. Y aquí viene Valeria. ¿Están casando, todo? Ay. Ay, no puedo, la sesión es otro. Ay, no puedo, la sesión es otro. Ay, no puedo. No los he visto Luego lo que sí hemos visto son ranas Muchas ranitas Su leve 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 Parecía ese verdad? Si Si Su leve Su 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 ¿Qué es lo mejor? No, pues ahorita ya es buen tiempo para ellos, para poder llegar bien. ¡Gracias!